Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Luego de que se difundiera en redes sociales y medios de comunicación que supuestamente integrantes del movimiento antorchista tomaron un predio en la colonia Villa Albertina, Juan Manuel Celis Aguirre, líder antorchista en Puebla, afirmó que es totalmente falso. De acuerdo con el líder social, la invasión se habría dado desde el martes por otro grupo. Sin embargo, la mañana del miércoles, unas personas encabezadas por dos hombres invadieron una segunda parte del predio. La invasión en la colonia Villa Albertina y en la segunda sección de la Hacienda Las Fuentes inició desde el 2 de noviembre por la noche, aprovechando los días de recordar a nuestros queridos muertos que celebramos aquí en nuestro país. ¿Quién lo hizo? Todos saben, hombre, tenemos pruebas de qué grupo son los invasores y sabemos que hace años ese mismo grupo invadió hace ya tres años, para ser más exactos, un predio en el Boulevard Carmelitas. El gobierno estatal y el municipal también saben quiénes son los invasores. ¿No los denuncian públicamente? Pues, por quién sabe qué intereses ahí oscuros hay y pues porque es fácil echarle la culpa a Antorcha y bueno, que otra vez caiga sobre los antorchistas la vil calumnia. También en la mañana del miércoles 3 de noviembre desde la Secretaría de Gobernación Municipal se comunicaron con los líderes nuestros en la capital del Estado para preguntarles si sabíamos de la invasión y si se trataba de gente antorchista. También les dijimos que nosotros no teníamos nada que ver y que en ese asunto nosotros no tenemos absolutamente ninguna intención. Ante las acusaciones de los medios, integrantes del movimiento antorchista acudieron a hablar con los encargados de la colonia en disputa para aclarar que su organización no tuvo participación alguna en dicha toma. El movimiento antorchista desde hace muchos años desde la prensa y desde el gobierno se nos ha calumniado constantemente de muchos crímenes que nadie ha probado. Esa es la verdad. Pero la mentira se ha repetido tantas veces que bueno, hay mucha gente que sí lo cree y desde luego nos cataloga de lo peor aunque esa misma gente tampoco tenga ninguna prueba, nomás el puro chisme. Reporto para Antorcha TV, Luis Herrera. En Antorcha TV.